Música Estamos ya en vivo en Andas Velas Televisión Saludotes a toda la raza, gracias a todos por estar presentes aquí en el Dogma Les mando un abrazo a todos, muchas gracias a todos por estar aquí presentes Ya estamos transmitiendo en vivo pero hay un lag que ustedes están viendo en su celular Solo les mando un saludote, gracias a todos los que nos están viendo Todos los miércoles nos hemos propuesto a raíz de que la gente estuvo pidiéndonos su apoyo Nos estuvo comentando con insistencia que regresara Desvelados a promover a las bandas Que regresara Desvelados a promover a las bandas emergentes, a los toquines A todas las expresiones musicales que hay en este gran estado de Nuevo León Y por qué no en otras partes Entonces, precisamente por eso decidimos todos los miércoles de 10 de la noche a 10.30 Vamos a estar transmitiendo en vivo por Facebook y luego lo compartiremos en YouTube también Este programa precisamente con todas las propuestas Vienen muchos eventos, como saben viene el Pal Norte, luego va a estar la Matraca Regia, el Fósil Rock Fest Luego viene la Machaca, o sea va a haber muchos, muchos eventos Y hoy vamos a comenzar con una excelente banda Y luego el próximo miércoles viene el Saltillo Radio Revuelta Para que no se lo vayan a perder Pero hoy tenemos unos buenos amigos que van a comenzar con un par de rolas muy buenas Hola, bienvenidos Era antes de las 10, pero gracias por venir Estamos en vivo en Desvelados Televisión Y aquí está ¡Beserros! ¡Beserros! Buenas noches Pasando por la ciudad Los carros vienen y van Y si vas al campo verás A un becerrito bailar Paseando por la ciudad Los carros vienen y van Y si vas al campo verás A un becerrito bailar ¡Ay, qué bonito es ser campeón! ¡Ay, qué bonito es ser campeón! ¡Ay, qué bonito es ser campeón! Pues el campo yo soy ¡Beserros! ¡Ay, qué bonito es ser campeón! ¡Beserros! 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 Bailar Que bonito es el campeón Es el campeón Yo soy Es de caballero en la percusión Vengas caballero en la batería Gano Junior Gano Junior Se va a darle a bailar muchachos ¡Vámonos! Ay, que bonito es el campeón Ay, que bonito es el campeón Yo soy ¡Vámonos! 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 Esto se llama Música 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 Que se escuche fuerte de aplauso para Becerros por favor Bueno pues, continuamos en vivo, muy bien, esta rola, bueno bien rápido, a ver, ¿cómo te llamas tu compadre? Jarvis Atarain Fuerte de aplauso para Jarvis, por favor Acá atrás falta un poquito de luz, pero aquí está toda la dinastía Caballero ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos, Fede Caballero, un abrazo para todos De este lado en la traca ¿Qué tal a todos? Toda la banda, buenas noches, yo soy Pecas Caballero Voz principal Richi Caballero, ¿cómo no? Aquí estamos En la huacharaca Rodolfo Espinosa, saludos Eso, muy bien Y Cano Junior El mero reatón, Cano Junior, órale Gracias Cano Oye, ¿por qué esta fusión de géneros y ritmos tan fácil que podríamos haberte convertido en reggaetonero? Bien fácil No hombre, pues nos gusta mucho el norteño, nos gusta mucho el rock, nos gusta todo La carne asada La carne asada, esto, como dice mi carnal, es una capirotada Ahorita vamos a hacer una entrevista al carbón, ahí arriba los vamos a entrevistar En un momento más vamos a tener entrevista con ellos para que estén bien al pendientes Les quiero recordar que todos los miércoles vamos a tener este espacio en Desvelados Televisión para las bandas emergentes Para los grupos consolidados Viene Radio Revuelta, es el tío, la próxima semana Y vamos a estar teniendo muchas cosas para ustedes Y ahorita les comento a todos los que están siguiendo la transmisión en Facebook Nuestros amigos de Weber tienen para ustedes Están regalando dos cortesías Que es un paquete completo para aprender a cocinar en el Weber Incluye comida de tres tiempos Más toda la cerveza que quieras tomar y todo el vino que quieras tomar Entonces, está muy bueno el paquete y ahorita lo vamos a rifar Lo vamos a rifar por Facebook Bien rápido porque hay muchos saludos Oye, desde Dallas, Texas Luego luego se conectaron Dice Toño Negrete, saludos Julio César, me da mucho gusto ver que están en la plataforma digital Wendy Cortés Súper invitados los becerros Súper invitados O sea que muy buenos invitados los becerros Dice Wendy Cortés Jonathan González dice que tocan muy bien Teníamos ahí muchos saludos de parte de toda la raza que le gusta la música de becerros Voy a presentar una tercera rola y luego subimos a la entrevista Claro que sí, con mucho gusto Esto se llama Ella, va dedicada para la tía Licha Que es mamá de Wendy Ándale, la tía Licha Oye, ¿y dónde está? ¿Dónde está Pliego? Pliego, anda, ¿dónde quedó Pliego? Anda viendo a los Doyers Pliego de Kinky toca generalmente el bajo Y el güero y Ala también Pero les mandamos un saludo Bueno, pues esta rola la estaban pidiendo también aquí en el Face Esto se llama Ella Y continuamos ahí arriba con la entrevista al Carbón ¡Suscríbete al canal! Corredor que ahora estoy Dice lo que soy, de dónde vengo, a dónde voy Canto al corazón, canto al amor Canto a esos tiempos que me han dado su atención Crecí, cante, reí, también lloré Sentí, bailé, adoré y me equivoqué Su estilo fuerte y terso a la vez Me han hecho el hombre que ahora ve Ella me dijo que el sol interior Calienta tu voz y quita el temor Ella me dijo, escucha esta voz Que está en tu interior, que canta el amor ¡Cumbia! ¡Cumbia! Te reí, también lloré Sentí, bailé, adoré y me equivoqué Su estilo fuerte y terso a la vez Me han hecho el hombre que ahora ve Ella me dijo que el sol interior Calienta tu voz y quita el temor Ella me dijo, escucha esta voz Que está en tu interior, que canta el amor ¡Cumbia! 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 Muchas gracias Muchas gracias Vámonos para arriba con Juanra Ahorita regresamos Enchela la tecate Bueno pues rosa, vamos a tener quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores sobre todo a Masa Bastos que tiene dos tiendas muy buenas, no sabes la calidad de la carne, acompáñenme a ver nomás la calidad de esta carne deliciosa que Masa Bastos nos preparó el día de hoy Ribay de una pulgada Tibón de una pulgada y tienen dos sucursales, están en Almazán, que está casi cerca de la esquina con Barragán y la del centro está en Ruperto Martínez y ay, ¿cómo se llama? a una cuadra del Mercado Juárez ¡ah, se me acaba de ir el nombre! bueno, para no hacerles el cuento largo, quiero agradecer a la gente de Masa Bastos y por supuesto a la raza de Weber, porque nos trajeron dos asadores de primera categoría este que estás viendo aquí es el Spirit 2E210 es un asador de gas que en 10 minutos puede estar ya cocinando impresionante, elimina completamente el mito de que el carbón es el que le da el sabor a la carne no es cierto la carne asada genera con sus propios jugos un sabor muy característico y puedes ahumar en los asadores de gas Weber de hecho está hecho de acero inoxidable y tiene cubierta de esmalte porcionalizado y cuenta con termómetro como lo puedes ahí para que tengas el control perfecto de la temperatura y luego lo que puedes hacer es que pones cuando esté bien caliente la parrilla pones aquí sellar los ribays y luego lo cierras acá arriba y le cierras 280-300 Fahrenheit un buen rato y queda delicioso y en este donde vamos a estar haciendo la entrevista al carbón con becerros esta es una maravilla edición limitada de Weber no sabes que chulada este es el Red Kettle Limited Edition incluye un práctico termómetro en la tapa para que puedas medir la presión exacta del calor la tapa y el tazón son de acero porcionalizado así que no se va a oxidar nunca ni se perfora con el paso del tiempo tiene bisagras en la parrilla para poder alimentar el carbón sin necesidad de quitar la comida mira nomás que chulada estos ribaysones y lo pones así ahí están los tibones y los ribaysones mira nomás que chulada mira nomás papá los tibones ya están y aquí está el ribay le falta un poquitito al ribay por lo pronto ¿dónde están los becerros? vayan pasando para acá para entrevistarlos para la entrevista al carbón este Red Kettle Edition solo como dato aparte de tener el control de flujo de aire aquí abajo esta completa toda la ceniza cae y nada más si le tiras a la posura una maravilla becerros pásenle para acá ahí va ¿cómo va? ¿cómo va? no no mira de lujo compadre mira nomás que bonitos asadores ahorita le damos una probada a ver ¿quién fundó el grupo? pues iniciamos el grupo hace unos dos años más o menos y poco a poco nos fuimos incorporando pero digo yo conocí al Pecas y a tu hermano Fede de otras bandas pero a ti nunca te había visto fuera del table ese que frecuentabas nunca pues andaba de rol andaba de rol por eso no me viste pero bueno ya me tocó y estamos con becerros ahorita excelente y mi Pecas pues ¿qué pasó con todos los proyectos? ¿llegaste hasta tocar con Cumbia Kings? mira es bonito solamente aprendizaje digo cambio de evolución y si entiendes de esa manera puedes seguir compartiendo música hasta con tu hermano menor que yo 10 años ¿no? está padre no yo pensé que eras más grande que el Pecas sí la verdad estamos muy contentos por lo que está sucediendo con becerros vienen muchas cosas sacamos un EP de 6 canciones del cual ya lanzamos el segundo sencillo vamos en el segundo sencillo que se llama el becerro ya lo pueden ver ahí en YouTube en todas las redes sociales estamos como becerros.mx y bien agradecidos de que nos estés invitando a este primer emisión de Desvelados entrevistas al carbón entrevistas al carbón oigan la raza no sabe pero aquí nos juntamos hace una semana y media dos semanas nos juntamos precisamente para para proponerles oigan regresamos la raza lo está pidiendo y todo el mundo dijo entonces este los primeros le dieron vamos a darle vamos a darle y Cano Junior ¿tú dónde estabas? ¿dónde tocabas antes? antes ahí en la casa en las cantinas en todos lados en todos lados y ahí me hicieron la invitación estos hombres y pues a jalar que se ocupa ¿dónde los conociste? se puede decir Marquez dijo el otro en Roby Music en Roby Music que conocí a mi compadre Pecas y Pecas ya me dijo oye tengo este proyecto me puso las canciones y yo dije ala patada dije están bien sabrosas y vamos a darle entrarle y ahí andamos echándole ganas excelente compadre y Javi ¿no? Jarvik Jarvik casi le atinaba Jarvik Javi Jarvik y a ti te había visto en otras bandas estabas en abanico ¿no? estuve en abanico y en bandas alternativas aquí en la ciudad pero tocabas tocabas sí échale espérame espérame se me quemó el tibón espérame se me está quemando el tibón espérame se me quemó un poquito pero levecillo levecillo es que lo dejé arriba de la flama pero pero ahorita vas a ver el sabor perdóname Jarvik perdón perdón ¿qué les di la espalda? sí dale dale oye solo solo como comentario tú tocabas rock y tocabas música alternativa sí guitarra en grupos alternativos de punk rock era lo que estábamos moviendo yo no puedo asegurar que Becerro sea grupero porque he oído canciones de todos los géneros pero tú estás contento tocando con ellos claro pues es música netamente aquí regia y es lo que nos gusta también nacimos con todo eso entonces sí también el hipo hip hop es muy mío es muy mío el hip hop a ver una rima de Weber por favor no espérame yo soy el de los beats ok ok y de este lado tu nombre por favor Rodolfo Rodolfo ¿cómo conociste Roda toda esta mafia? bueno pues mi amigo Cano me invitó con 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 me invitó con con el grupo a conocerlo este pues yo empecé escuchándolo soy nuevo en esto Pecas Richie toda la banda me están pues obviamente enseñando lo que es este la música en sí y pues así fue como como empecé con ellos y me invitaron no le gusta estar no me gusta trabajar por eso ando aquí no pues mira Mick Jagger lo dijo muchas veces a lo mejor la música no le va a dar más años a tu vida no te no vas a vivir más tiempo pero sin duda le va a dar más vida a tus años definitivo oye oye viste la foto de Bill Clinton de 50 años y la foto de Sammy Heger de 50 y dices no Sammy Heger que bien se la ha pasado bien recorridos ah me pasó mi Fede pasó felicidades hombre gracias a Fede lo conozco desde la verbena desde gripe desde gripe es correcto en sala de locos y esas cosas allá en los noventas oye que bueno que tus papás no tuvieron 15 porque si no los 15 estarían tocando si ya sé no ahí anda mi hermana pero nomás está bailando ahorita no saludos a toda la familia caballero a los papás en serio muchas gracias y gracias por aceptar la invitación de ser ustedes la primera banda abridora de estos miércoles que van a ser precisamente para promover y para fomentar la buena música de Región Montana y obviamente pues va a venir estrambóticos y vamos a invitar a todo mundo bandas consagradas pero que la misma raza sepa que las bandas emergentes pueden estar aquí no es un gusto la verdad es un gusto gracias gracias es un proyecto que tengo de música electrónica este y la verdad es que estos espacios son los que hacen falta yo estaba Freddy que vaya que saque a las bandas emergentes y que nos dé el espacio y que la gente pueda ver lo que está sucediendo de la música como en aquellos tiempos que o sea antes no había redes sociales pero era la raza o sea Juan Ramón ahora le van a tocar ustedes y abre el otro y pónganse a tocar y vamos a saltillo y vamos acá y así era como se hacía antes entonces creo que hace falta eso y te agradecemos la verdad carnal nada que agradecer ustedes me estuvieron presionando y aquí estamos de regreso rock is back we are back oye vamos a cortar un pedazo déjame mover de este lado y determe tantito el micro por favor déjame ver el tibón primero lo voy a poner de que lado de este bollito acabando la transmisión obviamente hay que seguirle porque todavía sobraron dos rivais y dos tibones más de más abasto quiero agradecer a la familia Garza por la confianza que tuvieron en este programa de desvelados al igual que que Enrique y Miguel de Weber muchísimas gracias a ustedes por el apoyo recuerda tienen los asadores de gas falso que sabe diferente la carne porque por el asador de gas y tienen esta edición ay se me olvidó voy a regalar dos lugares bueno lo que se acomoden con qué rola vamos a terminar amor intenso va ellos son becerros adelante becerros se regresan ahorita por las tortillas y la carne déjenme les comento bien rápido porque vamos a sacar a los ganadores ayúdenme los que están viendo la transmisión de Facebook ayúdenme porque yo no la estoy siguiendo ayúdenme los que están viendo la transmisión de Facebook necesitamos ver quiénes van a ser los ganadores porque tenemos dos cursos de cocina cortesía de la gente de Weber en Weber La Rioja dos cursos de cocina con valor de dos mil quinientos pesos este curso lo que te incluye es aprender a cocinar cuatro tipos cuatro tiempos diferentes cocina los cuatro tiempos y aparte te pueden dar todas las cervezas que quieras tomar y vino para que hagas maridaje y pruebes ahí con pruebes de las diferentes carne que hiciste entonces voy a hacer dos preguntas bien rápidas las primeras personas que me contesten las primeras personas que me contesten correctamente aquí en el Facebook de Desvelados se van a llevar este estos premios con valor de dos mil quinientos pesos cortesía de Weber por mensaje directo les voy a pedir sus datos entonces bien fácil dice Guillermo Salinas yo quiero el paquete Weber para mí dice Samantha Gómez yo también Andrés Reyes dice Weber La Rioja con los mejores asadores se escuchan muy bien los becerros en Desvelados saludos Aranda Lambrusco Alvarado Juan Ramón yo quiero por favor aprender a cocinar dice Esteban Ayala lo que más me gustó fue lo de la cerveza gratis Aranda Alejandro Gámez excelente volviendo a los noventas con Desvelados el ingeniero Alfredo Armendariz un Weber para la raza pronto haremos rifa del Weber por lo pronto lo que estamos rifando son dos lugares para aprender a cocinar con Weber que te incluyen todo el vino que quieras tomar y toda la cerveza que quieras tomar con un valor en el mercado negro de dos mil quinientos pesos ahí te va las preguntas son la primera ¿qué día fecha fecha o sea día mes y año que empezó Desvelados el Desvelados en televisión abierta en Televisa Monterrey en todas partes está esa fecha bien fácil la primera persona que me conteste día mes y año que empezó Desvelados y dos y esta va a ser un poquito más difícil la primera banda que tocó en Desvelados en los noventas la primera y estoy diciendo preguntas de esa época porque a lo mejor es raza que quiere ir ahí no me la bañé está bien difícil esa nadie va a saber que fue la tupaya ahí va voy a hacer una pregunta más fácil ¿cómo se llamaba el grupo donde cantaba Fernando Martínez y Chetes? ¿cómo se llamaba esa banda? es más Alejandro Gómez coordinador de Desvelados tiene un póster todavía en el techo del grupo y todas las noches suena con ellos entonces bien rápido contéstenme yo les contesto por DM nos vamos con más música señores, señores si ya está listo allá Becerros despedimos ah bueno primero déjame despedir la sección de de este de entrevistas al carbón gracias a Weber a Mazabasto y Joya por cierto mañana llega la copa a Monterrey está increíble la lata nueva de la copa del mundo ay se están quemando las tortillas señores, señores continuamos con más música ya están listos en el escenario ellos son Becerros gracias buenas noches chau Recuerdos hay en mí que me llevan hasta ti, pasión, color, humor, amor intenso, no funcionó ni hablar, pequeña hay que amar, seguir con el andar sin cabo suelto. Amor intenso. Música Tratando de explicar, a nada vamos a llegar, no hay error, conspiración, todo es perfecto. No vamos a luchar, solo hay que aceptar, que aprendimos de verdad, amar intenso. Amor intenso. Amor intenso. Amor intenso. ¡Fuerte un aplauso para Becerros! Quiero, antes de despedir esta transmisión, agradecer a la gente de Dogma. Muchísimas gracias. Recordarles, Dogma está abierto jueves, viernes y sábado. Y ahora todos los miércoles, con Desvelados Televisión, presentando a nuevas mandas emergentes. Raza, no creo que alcancemos todos, pero sí va a haber carnitasada para la mayoría. ¡Vámonos a la terraza! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias, Becerros! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!